Las mujeres que provocan este tipo de reacciones con su sola presencia, no son muchas las que abundan en nuestro mundo, en nuestro medio. Pues Thalía tiene esa enorme cualidad de ser una mujer niña o una niña mujer, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo te definirías tú, Thalía? Como niña bebé, porque no soy tan, no sé, niña mujer bebé, como un poco de todo, ¿verdad? Como un poco de todo, sí. Como al gamado de pronto la ternura, la juventud, la fuerza y de pronto pues como que una mujer que apenas empieza a despegar, ¿verdad? A florecer. Yo creo que ese es parte del atractivo de mujeres de tu tipo para el hombre, porque el hombre pues se siente más fuerte, le gusta sentirse, ser protector, que tiene cerca a una mujer jovencita que necesita de él y que en momentos es muy niña, ¿no? Que nos protegidas, la verdad, que nos acarpachen, que nos mimen, que aprendamos, que compartamos, pero todavía falta, todavía falta, ¿verdad? Todavía falta. Bueno, tan chiquita que te conocimos, tan chiquita que sigues, que todavía tienes tu colección de juguetes, ¿no? Ponlos de peluchas de tener en tu recámara, me imagino, ¿no? Este, fíjate que se impactó mucho uno de tus colaboradores del programa, porque llegó anoche a ver lo de los videos, cómo íbamos a hacerlos y todo, y me veo así yo en mi cama así con mi oso de peluche grandote, ¿cómo puede ser que todavía duermes con él? Pues sí, la verdad, tengo una colección de osos de peluche. Así les dices ahora a tu novio. ¡No, no tengo! ¡Hija de ella, siempre, siempre, picarón! No, pero de verdad que, este, cuando me case, todavía voy a seguir durmiendo con un cito de peluche. Bueno, sí. Hasta que mi futuro esposo tiene que acostumbrar. Bueno, es una de las partes bonitas que no tiene, tener todavía un poco de niño dentro de su alma, ¿verdad? Pero, ¿qué te ha parecido Puerto Vallarta, Thalía? Me dicen que donde quiera que has estado filmando lo que vamos a ver a continuación en cada hotel al que vas, ¿te quieres quedar? Porque te gusta mucho, ¿dónde has estado? Oye, llegué a uno y, ay, qué padre, llegué a otro y agarré mis maletas, y ahorita llegué a este, y ya me quiero quedar en el mes. Me encanta, de verdad, me encanta. Estuviste camino real o cristal y ahora estamos en el mar, ¿verdad? En todo. En todo te quieres quedar. En todo me quiero quedar, de verdad que estoy muy contenta porque me encanta el mar y me encanta, pues ahí en los videos que vamos a ver a continuación se ve cómo disfruto todo eso porque mi máximo en la vida sería vivir en una isla. ¿En una isla? Claro, con tu cazota, con parabólica, con todo, pero una isla es así. Y todo eso de peluche. Y no eso de peluche. Que hable, ¿verdad? No, que no, todavía. Pero sí quisiera tener ya mi islilla por ahí. Pues este, estamos en el mismo paralelo que las islas de Hawái, por eso estas vegetación y estas flores que tenemos. Y aquí hay islas cerquitas. Si quieres te compro una, mira, aquí está cerquita un montoncito. Ya hablo, eh, ya hablo. Un montoncito de piedras que tenemos de río, se la ponemos, la compramos, se la compramos a Thalia. Una casa de campaña ahí, no. Una casa de campaña muy rústica, ¿no? Y órale, te la acepto. Te la acepto. Bueno, en estos musicales que hiciste, es la primera vez que sales en bikini, me dicen. Pero que no es bikini, me dijeron. Es que es nada más. Es menos que bikini, ¿no? Sí, son los hijitos del bikini. Los hijitos del bikini. Sí, son los mini bikinis. No, de verdad que es la primera. Este pantalón es, niña, porque si no, mira, con todo y el osito de peluche. Qué maravidad. Hija, no, mira, de verdad que en mi vida Raúl había salido en traje de baño. O sea, una vez nada más me sacaron unas fotos, una foto porque hice un capítulo de una telenovela. Pero aquí sí se dieron un vuelo, señoras y señores, niños y niñas. Se dan testigos de lo que tengo. La primera vez en bikini que tenemos aquí, Atalía. Porque esa portada sacaron en una revista pornográfica diciendo que en toples y todo, no sé si es una toma de pelo, ¿no eres tú o sí eres tú? Quería hablar, qué bueno que tocaste el punto. Me están levantando una serie de gente mala, de gente que quiere hacer daño. No sé si por el éxito o por las ganas de uno que tiene de triunfar o por los triunfos obtenidos, mucha gente se reúne para hacerte mal. Por ejemplo, hay una revista que creo que lleva mi nombre pornográfica, horrorosa. Y se les hizo muy fácil conseguir una rubia igualita a mí, ponerla desnuda y decir que soy yo. Mis fans me han escrito y me han dicho, oye, Atalía, ¿cómo puedes hacer? Y no. Quiero aclarar, señores y señores, que en mis planes no está desnudarme, ni hacer una revista pornográfica, ni hacer una película, ni hacer escenas eróticas, ni mucho menos. Yo soy una chava limpia, creo en Dios y creo en lo máximo de la claridad de la vida. Y eso no está conmigo. Sí, un poquito de picardía como la que hemos estado utilizando en esta plática. Eso es lo que le pone un poco de sal a la vida, ¿verdad? Pero de eso a la pornografía, sí es. Es un salto totote que no pienso dar, no soy una rana, ¿verdad? No pienso dar. Y también me están usando mi nombre para decir que me están vendiendo mis fechas sin que yo haga nada. A ver, a ver cómo está eso, que te den tus fechas. Sí, fíjate. Te anuncia que te contratan. Sí. Yo regresé de España y cancelé todo, pues mis músicos viven de eso y se fueron, que con la Trevi o que con gente, ¿no? Se fueron a trabajar por ahí. Entonces, yo regresé, estoy chambeando en mi novela, que está padrísima, que luego te cuento. Y de pronto ya me hablan, te estamos esperando en la disco de no sé qué lugar. ¿Cómo, señores? No, es que tu manager, la Limón, o que el señor de Alba, no sé quiénes están vendiendo, y están quemándose. Sí. Y yo quiero aclarar que esa no soy yo, que si les venden las cosas, se vea directamente contigo. Conmigo. Sí, sí. Que olvídense de lo demás, ¿eh? Y no dejen que se les tomen el pelo ustedes, ¿cómo están por ahí? No, no, déjame tomarte yo el tuyo, porque le está haciendo el aire para todos lados. Te da vuelo, ¿eh? Este raro se da un vuelo. ¿Yo me doy vuelo? Sí. El aire se está dando vuelo con tu pelo, ¿eh? Y te cae a la tierra, ¿eh? Ya bueno. Bueno, es que estoy dándole cuerpo a la imaginación de tantos miles de admiradores que tiene Talía, que como quisieran estar así, cerquita de ella, y decirle que le están tocando el pelo así. Mira cómo me dejo, mira cómo me dejo. Mira cómo la dejo. Duérmase, duérmase, duérmase mi niña, duérmase me ya. La mujer niña. Pues, Talía, de verdad, qué bueno que has venido a Puerto Vallarta en este programa de vacaciones, ya que nuestros amigos televidentes no han tenido, muchos de ellos, la oportunidad de salir a algún lugar con el que estamos nosotros, que cuando menos por la televisión puedan verlos, y los que puedan venir, pues que se vengan a Vallarta, ¿no? Sí, véngase, yo los invito, aquí estamos, ¿verdad? Así como yo les regalo una isla a ella, ella los invita, porque a la hora que le pasen la cuenta, les va a decir Nanay, y a mí a la hora que me pase la cuenta de la isla, le digo, no, ¿sabes qué? Nanay. No, 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 ¿verdad? Oye, Raúl, pues muchas gracias por invitarme, y este, por ser en esta ocasión mi osito de peluche. Su osito de peluche, ¿cómo le das al osito de peluche? Le hago así. Ah, miren nomás qué tierna, qué imagen tan bonita, ¿eh? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque al osito de peluche le puedes contar todos tus secretos, y es el único que te oye sin hablarte, ni sin interrumpirte, te cuentas y cuentas y te oye y lo apapachas, ¿verdad? Eso quiere decir que yo no sea tan preguntón. Exacto, y que me apapache. Que le des apapache, con mucho cariño, con mucha ternura, para esta chiquitina que comenzó en Juguemos a Cantar, que la vi siendo una niña, ¿verdad?, y que la sigo viendo con esa misma ternura, con ese mismo afecto que despertó en mí desde la primera vez que la presentamos en el programa, para ella, para su mamá, para toda su familia, siempre he tenido buenos sentimientos. Gracias, Raúl. Talía, un beso respetuoso, y con todo mi cariño, ¿eh? Gracias. Y ahora sí, haganzajense el ojo, porque aquí en Puerto Vallarta vamos a ver en mini bikini a Talía, por primera vez, dice, en su historia de la televisión. Guárdenlo, guárdenlo. ¿Eh? Que lo guarden, grábenlo, grábenlo. Gracias.